Estos son los ingredientes que vamos a utilizar Vamos a utilizar dos garret de cordero Que yo les he hecho un corte por aquí, por el medio, en este lado y en este Y le he cortado el trozo de arriba del hueso gordo Así lo he hecho los dos Vamos a utilizar dos garret, sal, patatas, laurel, pimienta Perejil, guisantes, zanahoria, ajos, pimiento, cebolla, un vaso de vino, aceite y un vaso y medio de agua Bueno, aunque veáis muchos ingredientes ya veréis como la receta es sencilla Otra cosa más, los ingredientes y las cantidades que voy a utilizar son para dos personas Y siempre están debajo del vídeo en la cajita de información Tendréis todo detallado Lo primero que vamos a hacer va a ser coger los garret y le vamos a echar sal por los dos lados Así Y pimienta Primero de todo cogemos la olla express o olla rápida Encendemos el fuego y le echamos un buen chorrito de aceite Vale Vamos a poner los ajos Y vamos a sellar un poquito los garret por un lado y por otro Ahora vamos a empezar a dejar que se caliente y vamos a dejar los garret que se doren un poquito por un lado y por otro Y chips Y Y Gracias por ver el video. Ahora que ya ha pasado un tiempo y ya tenemos la verdura un poquito hecha, vamos a volver a coger los garros de cordero, los vamos a incorporar dentro de la olla, vamos a echar los ajitos y el caldo que ha soltado. Le ponemos el vino, vamos a dejar que dé un hervor. Mira, a la hora que ya empieza a hervir el vino, lo que vamos a hacer es echar un vaso y dos vasos de agua. Echaré un poquito más para que se cubra un poco, no llegará a cubrirse del todo pero cuando empiece a hervir yo creo que estará bien. Vale, pondremos los guisantes. Vamos a probar de sal, a ver cómo está. Le echaremos un poquito de sal. Bueno, le hemos echado un poquito de sal. Como habéis oído ha entrado mi hija y ha dicho que olía muy bien, que huele muy bien, así que sabrá mucho mejor. Así que ahora una vez que ya tenemos todo puesto, ¿qué hacemos? Pues ponemos la tapadera de la olla, cerramos, lo ponemos al uno y vamos a esperar a que empiece a salir el vapor por la várvula. Una vez que salga el vapor por la várvula vamos a dejar unos 30 minutos, de 25 a 30 minutos. A los 25 lo que podemos hacer es dejar escapar el aire, el vapor que tenga la olla y lo podemos abrir para mirar cómo lo tenemos. Yo ya lo he apagado, lo he tenido 30 minutos, como veis. Está que si la apretamos así la carne se deshace, bueno, se deshace, está blandita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, esto lo vamos a reservar. Vamos a reservarlo así, tapadito. Y hemos puesto una sartén con aceite para hacer las patatas. Vamos a encender el fuego. Y una vez que esté calentito, freiremos las patatas, que yo ya las tengo aquí cortaditas y remojadas en agua. Así que ahora las voy a escurrir y cuando el aceite esté caliente, las freiremos. Tenemos ya el aceite un poquito caliente, pues vamos a ir incorporando las patatas antes de que esté muy caliente y no salpice el aceite. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar que se doren un poquito, pero no mucho, porque luego las vamos a incorporar dentro de la olla con el esgarret. Ya tenemos las patatas un poquito doraditas y no están hechas del todo, ¿vale? Entonces esto ahora lo vamos a retirar del fuego. Vamos a volver a poner nuestra olla en el fuego. Le vamos a dar la vuelta a los garret de cordero. La parte de arriba la vamos a poner abajo y la parte de abajo arriba. Este se ha desecho, como veis, mirad, este se ha desecho un poquito, se ha desmontado el trocito de carne, pero no pasa nada. Eso es porque se han quedado ya tiernecitos, ¿vale? Ya están hechos. Ahora lo que haremos será coger la patata y la vamos a incorporar dentro con los garret de cordero. Movemos un poquito, dejamos que la patata esté bien puesta en el caldito. Y ahora esto lo vamos a dejar hervir por unos 5 o 10 minutos, hasta que veamos que al pinchar con un palillo la patata ya está blandita del todo. Así que vamos a dejar que termine. Vamos a ponerle una cucharada de perejil, así. Vamos a mover, que se esparza bien el perejil, así. Y ahora ya sí que lo vamos a dejar terminar. Hemos terminado nuestro garret de cordero. Como veis, están recién sacados y aún tienen humo. Mirad, si hacemos así, pues la carne se abre porque está tiernecita, con su salsa, su verdurita y las patatas, que están ricas, ricas, ricas. Tenemos aquí una receta deliciosa, que en 30 minutos la hemos hecho en la olla rápida. Como veis, los ingredientes, aunque había muchos, ha sido rápido. Pues nada amigos, solo deciros que si os gustó, dedito hacia arriba, comentar, compartir y suscribiros. No olvidar activar campanita y así recibiréis más recetas. Así que con esta carne tan deliciosa que nos ha quedado, me despido hasta el próximo vídeo. Que seáis muy felices amigos. Hasta pronto.